Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy por fin vamos a hablar de la segunda camiseta de la Roma para la temporada 2021. Si queréis saber cómo conseguir esta camiseta que he dado hasta el final del vídeo, ponedme en comentarios cómo va actualmente la clasificación de la Roma y ahora sí que sí, empezamos. Bueno, pues se ha hecho de rogar, ha tardado porque la pedí a una marca que luego os diré, pero no me llegó, pero por fin está aquí y vamos a hablar de este camisetón de la Roma. Ya sabéis, Fake Player Version, la segunda camiseta que la metí en las mejores camisetas de 2020, os dejo por aquí el vídeo. Y la verdad es que me encanta, así que vamos a empezar ya a analizarla. Como digo, en cuanto a material me parece brutal, las Player Version de Nike siempre digo que en páginas chinas salen muy bien, salen muy rentables. Luego os diré el precio, luego os diré cómo conseguirla y todo el rollo, pero ya en cuanto a material se ve un auténtico camisetón, me flipa, me encanta. De verdad que estoy muy muy contento con la compra, es una talla M, me estáis viendo cómo me queda. Es cierto que en comparación con otras camisetas chinas sí que me queda un pelín larga, ¿no? O sea, sí que es una talla M, pero es un pelín más larga de lo habitual. Aún así me lo monto, no sé, y tampoco es problema ninguno, pero sí que me has emprendido eso. Igual es que la camiseta pues Nike la hizo así para la Roma y entonces no es un fallo, sino que simplemente pues es así. En cuanto a diseño, aquí nos olvidamos de la página china, nos centramos en lo que ha hecho Nike para la Roma. Último año de Nike con la Roma, el año que viene el equipo de la capital vestirá New Balance. Y la verdad es que en cuanto a diseño, pues ya sabes, una de mis camisetas favoritas, con este color así como marfil, que hace referencia a los edificios de la ciudad de Roma. Y con luego el granate como color secundario, lo vemos en las petinas, en el cuello, también con el naranja, el rojito más característico de la Roma, también, como digo, las petinas. En el Nike es cierto que a mí el Qatar Airways me hubiese gustado también en granate, por así decirlo, o el Nike en negro, y que los tres elementos de la parte frontal hubiesen ido en negro. Luego vemos por la parte de los costados también el granate, como veis, mola un montonazo, y por la parte de atrás me pillaba Checo, ¿vale? Aquí lo estáis viendo, que luego lo veremos un poquito más con detalle, pero el caso es que es una camiseta muy simple, pero que juega con este color marfil, que a mí me flipa, este color así como blanquecino, pero no es blanco y me encanta. Y luego el granate súper elegante, así que bueno, vamos a pasar a generalizarla punto por punto. Empezamos con el escudo y aquí sí que vemos un cambio con diferencia a otros años. Y es que ya no está el escudito de la Roma, sino que está la loba, la mítica loba, me encanta, está bien hecha, ¿vale? Los cortes están bien hechos, es una especie como de... No sabía definir este material. A ver, os voy a poner el sonido. Esto nunca lo había hecho, ¿eh? Bueno, es como... No sabía definirlo, pero no es una goma, no está evidentemente cosido, no sé, espero que vosotros me podáis ayudar con el tema de material. Luego vemos el Nike, que sí que es como una tela, ¿no? Que sí que hemos visto más veces, no es cosido para que la camiseta pese un poquito menos. La publicidad de Qatar Airways en negro, esto sí que es pegatina, sin más. Creo que es la misma que vemos en el Player Version y en el Fan, o sea que aquí tampoco hay mucho más. Luego si subimos encontramos el Nike Vapor Knit, que sabéis que es la tecnología que utiliza Nike para hacer estas camisetas, aunque sea falsa, no la utiliza, pero pone la etiqueta. Al igual que tampoco es auténtica, pero aquí pone la autenticidad de que es una camiseta de Nike. Luego nos vamos al cuello, me flipa el cuello, ¿vale? O sea, fijaos que se puede abrir, es un típico cuello solapa. Luego los botoncitos también, que están bastante bien, para ser una camiseta china los botones suelen fallar, pues están bastante bien. Dentro del cuello encontramos la descripción de Roma. Es raro que no ponga Roma, sino que ponga Roma solo a la ciudad, pero también está bastante bien. Como están bastante bien las mangas, fijaos, la manga derecha con el escuito de la serie A, o el parche de la serie A, que se estira bastante. Y la pretina en granate, es simple la camiseta, pero estos detalles a mí me encantan. Y luego lo que decíamos, la parte del costado con el granate que también queda muy bien. Y la manga izquierda prácticamente lo mismo, lo que pasa es que sin el parche de la serie A, y con esas ondas características de las camisetas Player Version de Nike, que a mí me encanta la verdad. Nos vamos a ir a la parte de atrás, pero antes de ello, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita. Aquí solo hablamos de camisetas de fútbol, si te está gustando este vídeo, el resto te van a gustar. Ahora sí, vamos a la parte de atrás. Encontramos Erin Checo, un futbolista que parecía que se iba a ir, que se iba a ir, que se iba a ir. Al final se queda y he decidido comprármelo. Es cierto que no me gusta mucho cómo queda en la camiseta el naranja, el trazo en naranja con el color granate. O sea, sobre el blanco este como que el naranja me sobra total. Pero bueno, entiendo que si no lo hacían así, pues sí va a ver peor. Y luego encontramos el 9, bastante bonito, se ha quedado muy bien el 9 siempre las camisetas, con el escudito de la Roma. Aquí sí que es el escudo, escudo bueno, no encontramos a la loba. Bueno, encontramos a la loba, pero la parte del escudo. Y luego en la parte de abajo sí encontramos el Hyundai. Fijaos el Hyundai que bien queda con el granate que veíamos en el resto de elementos de la camiseta. Entonces, no es el mismo granate, evidentemente. Estos son los colores de la Roma de toda la vida, ¿no? Es el naranja y un rojo así un poco tipo sangre, pero no es ese color más vino que veíamos en pretinas, en cuello y tal. Entonces a mí esto sí que no me convence tanto. No es problema de la página china, sino es problema de que, bueno, pues Nike, la Roma, quien fuese, pues ha decidido hacerlo así. Pero como os digo a mí, no me tiene que convencer. Bueno, pues si queréis conseguir esta camiseta tendréis que ir a la cuenta de Instagram que os estoy dejando aquí mismo en el rótulo. Retrocamisetas.football con dos subes, o sea, fútbol, bastante gracioso el nombre. Y esta camiseta en concreto en player version cuesta unos 24 euros. Si queréis la fan version son 20 euros y estos precios son siempre para todas las camisetas. Las retro cuestan 25, así que tenéis los precios de esta página que ya estáis viendo que es de muy buena calidad. Además tiene servicio en español y está genial. Tema del envío, el chico que lo lleva me ha dicho que actualmente tardan dos semanas en enviarlo con la nueva forma de hacerlo. El envío, por supuesto, se ha incluido en el precio, en esos 20, 24, 25 euros. Y es verdad que a mí me han tardado dos semanas. Ahora, yo siempre digo lo mismo. Yo en páginas chinas, la experiencia que yo tengo es que va siempre entre dos semanas, entre cinco, dependiendo también de la pandemia. Ahora, dependiendo de que justo están terminando con el nuevo año chino y todo el rollo. Bueno, cuando veis este vídeo no, pero bueno, que a mí me ha dicho dos semanas, si tarda un poquito más, no os preocupéis. Y todo esto estamos hablando, claro, de España. El envío se supone que es internacional, por lo que he podido saber, pero no sé si enviarán a todos, todos los países. Entonces, preguntadle a la cuenta, que os dejo por aquí, y está bastante bien. Tema del pago, como digo, bueno, ya os he dicho el precio, el pago se puede hacer por Visium, por transferencia o por Paypal, que también creo que está bastante bien. Son más alternativas que otras páginas que hemos visto. Y en cuanto a calidad, ya lo habéis visto. Yo os recomiendo comprar esta camiseta. Es la primera que me ha venido, pero me ha venido bastante, bastante bien. Ah, y se me olvidó de decirlo, con el código JUANDAM6 tenéis un 10% de descuento, así que creo que está bastante, bastante bien. Y nada, estoy bastante contento, así que si queréis comprar, pues podéis hacerlo. También, si os ha gustado este vídeo podéis dejar un like, es importante, os podéis suscribir aquí a mi izquierda, aquí os voy a dejar el vídeo a la camiseta de la Roma que habéis visto, que lleva puesta durante este vídeo, para que comparéis páginas chinas. Muchísimas gracias por estar ahí, y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.